Gente querida, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Este día quiero compartir con ustedes este video de un sopón de gallina india en el campo. No hay cosa más sabrosa que poder disfrutar. Bueno, este lujo solo se lo puede dar la gente que vive en el campo. Y claro, aquellos que también son invitados a disfrutar de estos alimentos. Mire, ya están las gallinas a la brasa. Estos gallinos a las brasas. Deliciosos, deliciosas gallinas indias. Creo que en otras naciones, en otros países, bueno, en México le dicen gallinas de rancho, gallinas criollas. Aquí están, ya casi listas para comerse ese almuerzo sabroso. Gracias, damos a Dios, porque nos permite poder participar de la naturaleza. Esto es en el campo, en el cacerío San Jacinto, cerca de Hacienda Oasis de Gloria. Estamos disfrutando, o mejor dicho, están disfrutando estas sabrosas gallinas indias. Siempre recordándoles que mantengamos nuestra fe en Dios para ser bendecidos. Que Dios les bendiga y tengan un bendecido día.